¡Aplausos! Allá están los tres equipos en el campo de juego Para los primeros 45 minutos Se están saludando los protagonistas en el campo de juego Así sale con Alberto Adrián Otto Tendrá la número 1 4 para Danilo Zanabria Números 45 minutos Se muere el periódico Para Danilo En la tarde de hoy Arranca el barro largo Pero están suscándolo a Sandoval A Sandoval Viene el centro Primero El defensor lo pegó Danilo Zanabria La viene a buscar para que se vaya El tiro de esquina Buena pelota para que vaya a buscar Villalba La tiene Villalba La viene a buscar Va a venir el centro Viene Sandoval Con la Sandoval Viene Sandoval En 10 minutos de este primer tiempo Por radio generado obligado En AM 1440 Y en FM 95.7 Los dos tienen cero Le pegó Divo Pelota que controla En dos tiempos Dos pelotas que la tiene Para que vaya a buscarla Hacia atrás Vividores Vividores Que juega Quiere ir por el medio Va el negro Café Rivero por el medio Buenas pelotas para Coco Para Romero 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 Gol 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 Manuel El casi gol Macri casi Entró al área Dominó la pelota Le levantó la cabeza Salacruzó, la mandó como los viejos, número 9, con el olfato y con la astucia, para que a los 16, adelante. El café Rivero por el medio, buenas pelotas para Romero, 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 Romero. Manuel, que le dicen hoy casi a los goleadores, definió como tal, para que gane 1 a 0. Y ahí viene el centro, va a quedar solo, va a quedar el artículo, le va a pegar el pedón. ¡Gol! ¡De San Justino apareció Villalba! Finió como tal, para que gane 1 a 0. Y ahí viene el centro, va a quedar solo, va a quedar el artículo, le va a pegar el pedón. ¡Gol! 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 Va Rubito Miranda, toca para el fijo de Wilmer, toca y toca adelante por la mitad del campo de juego. Probó de nejo, la pelota se va a hinchar, abierta. Va a venir el centro, viene el centro, para que vaya a ganecear Flores, se pasa en el arco Flores. La tiene Pibidori, Pibidori que la pone contra el piso, la hace contra la nación, se llama. Va a venir el centro, va a venir el centro, va a entrar adentro del área. La maga tiró, Pibidori viene por detrás de todo el café, la tiene el centro, la tiene el centro, la tiene la piantra. ¡Qué espectacular! La saco de la mano Flores, la tiene Pibidori, Pibidori que la pone contra el piso, la hace contra la nación, se llama. Va Pibidori, porque corría Pibidori, va a entrar adentro del área, la maga tiró, Pibidori viene por detrás de todo el café, la echaba de la pierna. Y la tiene el centro, la tiene el centro, la tiene la pierna. Le quitó la pelota, va para Wilder, va para el libro, la tengo de cerrobera, va al caninivo, va a entrar al piso, la 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 pegó, el ciso, la pega, el ciso. La juega para el fino de Wilber, este lindo, mi dentito fresquito, corre, la juega para Digo Navarro, Digo Navarro que apunta, me dejó de hambre en el camino, pasó bien, Digo va para el fino de Wilber, Wilber, de puntín por algo, para que vaya a buscar el rompero, te enchira el cabecón para atrás, la que ocupa el rompero de Olivares, buena pelota para Ibañez estaba adelantado, va, espagueti, 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 no, 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 Sandoval, se abre por la izquierda el dueño de Sandoval, no marcan mucho, le pago del ECO GOOL! 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 ¡Gol! ¡Dios, no! ¡Dios, adelante! ¡Dios, adelante! ¡Dios, duende también! ... no, todavía las juinas para el duende Sandoval si abre por la izquierda el duende Sandoval no marcan mucho en el pego de León ¡Gol! 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 Navarro, que es baja de cancha, punto Navarro, tiró... ¡Ahhh! ¡Viva! ¡Para que arrechice bien la pelota Flori! ¡La va a jugar para romper el libero! ¡Pinza el balón! Judito mirándole pisar en un mundo también, que se... ¡Tuerce el balón! ¡Pibidori que toque en última instancia! ¡Pibidori, señoras y señores! ¡El hombre! ¡Viva! Alta hora de la noche y con unas bebidas frías espectaculares, Dios mío. Muchísimas gracias. Aquí va a comenzar el segundo tiempo y de hecho comenzó nomás. Ya le decimos que... ¡Adelante Sporting! ¡Viene el centro! ¡Oh! ¡Pasó a todos los pies! ¡Le pegó a todos los pies! ¡Le pegó a los pies! ¡Mirá le cayó la pelota! ¡De golpe! ¡A Villarro, a Villarro, a Villarro, a Villarro! ¡Cabo a atras, la puja, a Vat pamero! ¡Vatta del Flavente e va a e tiró! ¡Oto, oto, otto, otto, otto! ¡Va el Matador al colocar el empate! ¡Viene el centro! ¡Oh, oto! ¡On! ¡Getré,散inzal! ¡Un gol! ¡Gol! 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 ¡Salve, el centro! ¡El grande Otto! ¡Gol! ¡Gol! El segundo gol del club atlético adelante. Sanabria bien parado como número 5. Le pegó hacia arriba. ¡Gol! ¡Solo del palo, miro! Fijando aquel parado que tiene la pelota número 17. David Ocalpa con Pedro Llegará. Buena pelota. Va a entrar el parado y solo va a andar en centro. ¡Gol! 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 Como en el segundo primer tiempo. Toca bien adelante, juega la pelota. ¡Ya jugó para el negro! ¡Gafé Ribero! ¡Gafé que la vio para echar por ahí! ¡Gol! 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 Podemos dejar Part быстро, concrete para la pelota! ¡Gol! 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 ¡GO! Cueda la pelota de la pelota! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, rosa! ¡Tira al centro! ¡Vamos a Raúl! Pero otro... ¡Nob Oleovina la bajota con una mano! ¡Que de protesta! Ya dejamos que sacaba ahí una última entrada. ¡No subió de Herem! Ayudaraba el duro. Se llora. Se es engró y va. El duro. ¡Dani, y mil! El grande Eligoto que juega, pero aquí se la compró para Olivera Olivera la tiene romperos buenas a ver esta gente a puta tirón la acompañada va a Emanuel Romero a café tirón va a tirar el centro tiene el centro cabezazos encabeciados entre ti y una bolita se la deja salir se acomode si están cabezas mire cabezas 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 nadie cabezas cabezas se desierra el carro caña de cabezas 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 ¡Arriba la cabeza! ¡La una, la una, la una! ¡Ay, la pata! ¡Arriba! ¡Viene el centro! ¡Cabecian las tres aves! ¡Viene el segundo! ¡Se mataron! ¡Ay, les mataron! ¡Adelante! ¡Ven, tu color! ¡Ya, nos sigamos! ¡Ven, tu color!